Hola mis amigos de Gol Viral, les damos la bienvenida a un contenido más de este tu favorito canal. Arrancamos ahora mismo. La selección peruana está última en las eliminatorias 2026, con un solo punto, y el presente no nos invita a creer que esto pueda cambiar en el mediano plazo, pues más allá de los resultados tras la caída en La Paz registramos cuatro derrotas consecutivas. El rendimiento del plantel ha involucionado respecto a los anteriores procesos y la sensación que deja Juan Reynoso es que aún no encuentra una idea de juego definida. Bajo ese difícil escenario, el 9 Gianluca Lapadula salió al frente y compareció con los medios de comunicación, dejando varios mensajes de optimismo con miras al próximo duelo del martes frente a Venezuela. El delantero nacional comenzó hablando sobre el ambiente que se viene alrededor de la blanquirroja debido a los malos resultados, cuatro derrotas al hilo, un punto en la tabla de posiciones, siete goles en contra y ninguno a favor y reafirmó su liderazgo respaldando a sus compañeros, pues antes ya le tocó pasar por circunstancias similares. A mí me ha pasado muchas veces y he aprendido a sentirme cómodo en situaciones incómodas. Yo tengo mucha confianza, sobre todo en este grupo, sostuvo en conferencia de prensa en la Videna. En esa misma línea, la Pagol recordó lo que vivimos en las eliminatorias Qatar 2022, donde también comenzamos con un punto tras las cinco primeras fechas y finalmente conseguimos meternos al repechaje. Sé que no es un buen momento. Si me acuerdo bien, en la última eliminatoria pasó lo mismo, estábamos en la misma situación. Hay que jugar como sabemos, con la misma actitud, con el mismo corazón que metimos, porque lo tenemos y ya lo hemos demostrado muchas veces, aseguró. Por otro lado, el atacante del Cagliari hizo hincapié en su deseo de reencontrarse con el gol en la selección peruana, anteponiendo su motivación para salir de este presente adverso. Te aseguro que cada partido, quiero meter mi gol o un doblete. La motivación es algo que no me hace falta. Me encanta jugar con esas ganas de ganar, en las buenas y en las malas. Estoy muy motivado. Además, aclaró que puede adaptarse a diversas maneras de jugar. Yo me he acostumbrado de varias maneras, a los pelotazos y también me gusta asociarme a mis compañeros. Me puedo adaptar, afirmó Gianluca. Finalmente, Gianluca Lapadula respaldó a Juan Reynoso por las constantes críticas que viene recibiendo de la opinión pública, además del descontento de la hinchada por el funcionamiento de la bicolor. Recordemos que durante el partido frente a Bolivia, los fanáticos que acudieron al estadio Hernando Siles mostraron su rechazo al ajedrecista cantando al unísono, fuera Reynoso. Yo creo que hay que quedarnos unidos como siempre. Estoy seguro que la mejor manera para sacar este momento adelante es quedarse unidos, todos. Estamos conscientes que no es un buen momento y creo que hay que compartir esto. No solo se puede atacar a Reynoso. Por ejemplo, en La Paz yo tuve la posibilidad de marcar un gol y fallé. No hay que atacar al profe. Todos somos una familia en las buenas y en las malas. Hay que trabajar y seguir unidos como somos, puntualizó el bambino. Claro, para mí sería una derrota si algo parecido pasara y quiero decir que lo siento mucho por este momento, claro, a todos. Intendo también toda la hinchada peruana. No está saliendo como queremos. No está saliendo bien, pero no hay que perder la confianza. Sé que puede pasar a veces. A mí me ha pasado muchas veces y he aprendido a sentirme cómodo en situaciones incómodas. Entonces yo tengo mucha confianza, sobre todo en este grupo. Y sí, todos estamos conscientes que no es un buen momento y yo creo que hay que compartir el momento. No solo se puede atacar Reynoso. Por ejemplo, allá en La Paz yo tuve mi posibilidad de meter el gol y fallé. Y es una responsabilidad que yo llevo y entonces voy a compartirla con el profe. No hay que atacar el profe. Todos somos una familia en la buena y en la mala. Entonces, solo hay que trabajar, que es lo más importante y lo hacemos muy bien y seguir unidos como somos. A mí me ha pasado muchas veces y he aprendido a sentirme cómodo en situaciones incómodas. Entonces, yo tengo mucha confianza, sobre todo en este grupo. ¿Qué es Luca? ¿Cómo estás? Buen día. En tu caso fueron los primeros minutos en esta eliminatoria y justamente en La Paz. Quería ir a eso un poco. ¿Cómo te sentiste y cómo estás luego de tu reaparición también en el fútbol italiano? ¿Cómo terminaste el encuentro? De cara a lo que puede ser también una posibilidad de que arranque frente a Venezuela. ¿Y cómo te recibió el grupo? Porque no te veía hace mucho. Muchas gracias. El grupo me recibió muy bien, como siempre. Y siempre hay muy buen ambiente. Es algo que nos va a ayudar mucho. Y yo de verdad me siento al 100%. Estoy muy bien. Después del partido, llegué también bien al partido y estoy muy contento. Lo siento mucho por este momento, claro. A todos. Y tengo también toda la hinchada peruana. No está saliendo como queremos. No está saliendo bien. Pero no hay que perder la confianza. Sé que puede pasar a veces. A mí me ha pasado muchas veces. Y he aprendido a sentirme cómodo en situaciones incómodas. Entonces, yo tengo mucha confianza. Sobre todo en este grupo. Siempre hay muy buen ambiente. Es algo que nos va a ayudar mucho. Y yo de verdad me siento al 100%. Estoy muy bien. Tenemos todo. Del arquero a la defensa, al medio campo. También adelante. El comando técnico también tiene muchas buenas ideas. Y creo que hay que jugar como sabemos. Me he aprendido a sentirme cómodo en situaciones incómodas. Entonces, tengo bastante confianza. Hay mucha confianza en el proyecto. Pero en este momento yo veo solo Venezuela. La motivación es algo que no me hace falta. Me encanta jugar con esa gana de ganar en el bien y en el mal. Yo creo que lo más importante es la actitud que tuvimos allá de La Paz. Antes del inicio de la fecha doble de eliminatorias, Luis Advíncula era uno de los jugadores de la selección peruana que estaba en capilla por tener dos amonestaciones en la competencia. Tal vez, esa fue una de las razones por las que Juan Reynoso decidió no tomarlo en cuenta desde el inicio, aunque el desenlace no fue el esperado. Luego de la derrota ante Bolivia y la amarilla vista por el lateral derecho de Boca Juniors, lo que ocasionó que se pierda el choque de este martes ante Venezuela. Y es que tras un reclamo al juez de la contienda entre el combinado incaico y el altiplánico, Bolt fue amonestado, ocasionando que sea suspendido del encuentro con la Vinotinto, noticia que fue confirmada por el combinado bicolor tras la quinta fecha de las clasificatorias. La Federación Peruana de Fútbol informa que el jugador Luis Advíncula queda desafectado del próximo encuentro frente a Venezuela por acumulación de tarjetas amarillas. Fue el mensaje dejado en las principales redes sociales y plataformas digitales del combinado Blanquirrojo. Cabe destacar que tras quedar libre de la selección peruana, Bolt podría reintegrarse a los entrenamientos de Boca Juniors con miras a la semifinal de la Copa Argentina en un encuentro que se dará este miércoles ante Estudiantes de la Plata. ¿Qué se le viene a Perú tras la fecha doble? Luego de esta derrota por 2 a 0 ante Bolivia, la selección peruana volverá a jugar la próxima semana cuando le toque recibir a Venezuela por la sexta jornada de las eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para el martes 21 de noviembre desde las 9 de la noche, se disputará en el Estadio Nacional y será transmitido en exclusiva para todo el territorio nacional a través de las señales de ATV, Canal 9, América TV, Canal 4 y Movistar Deportes, Canal 3 y 703 de la parrilla de Movistar. Y bueno mis amigos de Gol Viral, gracias por vernos. No olvides comentar qué te pareció la noticia del día de hoy mi crack futbolero. Nos vemos en la próxima.